Vaya, se acaba de estrenar una nueva película navideña. Después de Santa Cláusula, la verdad es que no quiero saber absolutamente nada de películas navideñas, pero esta es de Netflix, de los productores de Harry Potter, y también de mi pobre angelito, y con Kurt Russell. ¡Ahhh! No se diga más espíritu navideño al 100%, quiero verla ahora. ¡Hey, Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en un review más de cine. Yo soy Nes, y el día de hoy tenemos luces navideñas. Miren qué hermosas, las acabo de poner para que se vea más bonito. Pero bueno, la realidad es que hoy tenemos una película que se llama Crónicas de Navidad. Es protagonizada por Darby Camp y a Judas Lewis, que ya lo hemos visto en varias series. ¿Saben qué es lo que más me gustó? Saber que es de los productores, o del productor que hizo Harry Potter, que guionizó los Goonies, que guionizó Mi Pobre Angelito, Gremlins, y un montón de películas bien interesantes. Obviamente les estoy hablando de Chris Columbus, que en esta ocasión es el productor y que hizo la delicia de la vida de muchos jóvenes en los ochentas y en los noventas. También está protagonizada nada más y nada menos que por el señor Kurt Russell. Yo soy un gran fan de él desde Escape de Nueva York y muchas otras películas que ha tenido de acción. Y bueno, pues ahora ya lo vemos en un papel más, no sé si maduro, pero sí de Santa Claus. Y nunca le había visto un papel tan cómico y tan interesante. En vivo y en persona, por una noche. ¿De qué trata la película? Dos chicos están en Navidad, acaban de perder a alguien muy importante y el espíritu navideño digamos que no está al 100%. Su mamá se tiene que ir a trabajar, se quedan solos y su hermana está muy pero muy intrigada en saber si puede grabar a Santa Claus. Su hermano no quiere pero a la mera hora lo convence por una razón muy específica y bueno, pues se quedan la noche en vela para ver si encuentran al famoso gordito. Lo que sucede después es que bueno, pues se encuentran su trineo justamente afuera de su casa y no pierden la oportunidad de subirse a él. Lo malo de todo esto es que van a ser un problema espacio-tiempo bidimensional con la Navidad. Bueno, no tanto así. Lo que sí es que habrá un grave problema cuando Santa se entere que estos chicos están justamente en la parte trasera de su trineo y muchas cosas van a suceder en medio de la película que harán que esa Navidad ahora esté en peligro. Yo comprendo perfectamente que no todos tienen buenos recuerdos de la Navidad y que seguramente muchos dirán esto simplemente es fantasía y solamente le estamos dando a tole con el dedo a los pequeños. Pero en lo particular siento que el espíritu navideño va mucho más allá de Santa Claus y algo de eso es la magia de pensar que existe. Una de las primeras cosas que me vino a la mente es recordar los buenos tiempos con mis hermanos y creo que va a ser lo mismo contigo. Cuando hacías la cartita de Navidad, cuando le escribías a Santa y cuando obviamente pues estabas en la noche esperando a que llegara o antes que justamente comías con tu familia y disfrutabas. Al principio pensé que iba a ser una película un tanto fuerte. Vi el trailer y pensé que los chistes iban a estar un poquito subidos de tono pero no es así. La película es 100% para niños, la van a disfrutar al mil por mil y además tiene muchos chistes y es demasiado divertida. Me encantó en todo momento todas las cosas que decía con Russell, sus gnomos, los niños, todo está perfectamente bien hilado. Es un guión de principio a fin bien hecho. Los efectos son geniales, me encantó ver el trineo en acción, los renos Santa Claus moviéndose de chimenea en chimenea y cosas así por el estilo que obviamente solo suceden en películas como estas. Tal vez un pero que tengo es que los gnomos, elfos o los enanos, lo que sea, parecían gatitos raros de una aplicación de celular pero aún así creo que son bastante divertidos y los chistes y los gags que hacen me encantaron en todo momento con los niños, con Santa y con todas las personas que aparecen ahí como personajes secundarios. Que aquí los personajes secundarios sí tienen un gran valor en la película y no como en otras que solamente van apareciendo para hacer un chistecito y ya. El doblaje en español es buenísimo pero aún así voy a verla en inglés para saber los chistes originales que tenía la película ya que aquí en México pues se tropicaliza un poco y obviamente cambian esos chistes. Sin duda lo mejor de la película es la actuación de Kurt Russell. Este hombre que siempre lo vimos en películas de acción y cosas así por el estilo ahora lo tenemos en un papel que ya le queda y es justamente el de Santa, ya tiene 67 años el señor Kurt. También es el papá de Star-Lord, imagínense nada más. Entonces tiene un no sé qué muy especial, además no es el clásico Santa que conocemos, este Santa es un poco más delgado de lo común y resulta ser un Santa Claus moderno que canta, que se adapta a las nuevas generaciones y que no tiene miedo de decir justamente frente a los demás lo que necesitan. Una de las mejores puntadas de toda la película es que Santa puede reconocer a cualquier persona que vea y llamarle por su nombre. Eso me encantó en toda la película porque justamente va tejiendo una red increíble entre las personas que va conociendo y les dice sus necesidades o sus problemas o qué era lo que querían de niños. Y recuerden, Santa lo sabe todo. La música es genial, el soundtrack te va a encantar, te va a poner a bailar. Tiene dos o tres canciones, hay ochenteras, noventeras, muy padres y además una canción original que vale mucho la pena también ver que no les quiero decir justamente la escena pero el mismo Santa canta y baila y hace todo el rollo. La verdad es que es una parte moderna pero no tanto y que hace ver a esta película muy fresca y muy innovadora. Crónicas de Navidad es una película que debió haber estado en la pantalla grande pero ahora se está optando por Netflix, esta plataforma que está haciendo realidad el sueño de muchos productores que a veces Hollywood pues rechaza y la verdad es que es un peliculón de Navidad y de Santa Claus exclusivamente que vale mucho la pena. Si yo la califico entre todas las películas de Santa Claus, Navidad que he visto le voy a poner definitivamente un 9. 9 a esta película de calificación me pareció muy buena. Tal vez pudieron haberse esforzado un poquito más en los elfos, gnomos, huesos, enanos y en el mensaje. Aún así tiene un mensaje muy bonito acerca del espíritu navideño que creo que todos tenemos y que justamente en diciembre reluce o renace entre toda la bulla de cosas que tenemos y nos hace hermanarnos, darnos un abrazo. No sé si sea el frío, no sé si sean los arbolitos, no sé si sean las luces navideñas pero a mí me llegó al corazón. De hecho, me acordé tanto de esa época que era la más bonita en mi infancia que empecé a llorar dos o tres veces la verdad se me salió la lagrimilla y yo creo que a los que son sensibles les va a pasar exactamente lo mismo porque se acordarán de esos momentos no solamente de los regalos sino de tener a sus papás, de abrazarse, de levantarse en la mañana, del recalentado, de las pláticas prenavideñas y todo este rollo. Recuerda que esta película realmente es recomendable para los verdaderos creyentes de Navidad aunque sería genial que también los no creyentes empezaran a ver estas películas y se contagien con un poquito del clima navideño y que no lo vean solamente como la parte comercial o el señor gordo y los regalos o tal vez una escena mala que tengan en sus vidas. No todos tuvimos la oportunidad de disfrutar de un regalo, yo lo sé, no todos tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos dieran una buena cena pero no seamos Grinch y si ahora tenemos la posibilidad de alegrarle la Navidad a un niño hagámoslo. Yo sé que la fantasía es parte fundamental del ser humano y creo que esta película tiene ese mensaje muy pero muy fuerte. El espíritu de la Navidad existe dentro de nosotros. En fin, recomiéndenme otra película navideña que les haya gustado, a mí esta me encantó al 100%, like, super la campanita y todo lo que tengas que activar. ¡Suscríbete! Por supuesto al canal si te gustó mi review. Yo soy Inés, compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!